Buenos días, buenos días a televidentes. En efecto, ubicados desde el hospital a San Felipe, donde a esta hora de la mañana se registra una protesta pacífica por parte de empleados del área administrativa. En este momento, el personal administrativo realiza una protesta debido a que no están aceptando al nuevo director de este hospital. Hablamos del doctor Carlos Roberto Murillo, nombrado por el titular de la Secretaría de Salud, en este caso el doctor Matthew. Me acompaña Irán Guevara, quien forma parte del personal administrativo. ¿Están en contra de que llegue el nuevo director? Si nos confirma esta información, buenos días. Sí, licenciado. Estamos en contra porque en realidad el doctor Murillo ha sido un activista del Partido Nacional, perteneciente al Partido Nacional. Exigimos también, no solamente que prácticamente cancelen el nombramiento del doctor Murillo, sino que también exigimos al doctor José Manuel Matthews que se retracte acerca de sus versiones, acerca de las versiones que ha emitido ante la prensa, diciendo que el personal de este hospital o el personal de salud pública, que está combativo en el partido de salud pública, o sea, que está combativo en el partido libertad y refundación. Es corrupto. Porque lamentablemente, el doctor Matthews ha emitido, o sea, lo que él ha dicho, o sea, el doctor Matthews ha dicho de que el personal de salud pública, que prácticamente es miembro del Partido Libertad y Refundación Libre, es corrupto. Entonces, sinceramente... Son declaraciones de Iván Guevara que forma parte del área administrativa del Hospital San Felipe. Como pueden observar, se mantiene tomada toda esta área debido a que están inconformes con la llegada del nuevo director. Madre, no van a dejar entrar al nuevo director. Buenos días. Buenos días. ¿No van a dejar entrar al nuevo director? Nos hemos dicho que no lo vamos a dejar entrar, ¿verdad? Pero nosotros estamos contra el nombramiento de un director, no porque no sea capaz, no estamos diciendo eso, sino porque nosotros luchamos en esas calles, años, gaseadas, que es lo que... Y en los mismos trabajos uno tiene problemas por ser libre. Y que ahora nos vengan a nombrar 12 años de lucha por sacar a un nacionalista del poder, una dictadura, como decíamos nosotros. Y ahora seguimos en la misma dictadura, porque el ministro es como un dictador ya. O sea que la lucha de nosotros no vale. Nosotros queremos que nos nombren un director que sea del Partido Libertad y Refundación. ¿Se ha luchado con ustedes en las calles? Claro, se lo merece, pues. Y hay, en los colectivos tenemos gente preparada, no es que solo son como nos dicen ñangaras y nos dicen, no, mentira, hay gente preparada, mucha gente preparada que se lo merece y que puede desempeñar un cargo. Entonces nosotros le pedimos a la presidenta Xiomara Castro que nosotros luchamos, luchamos para que llegue al poder, entonces que también ahora nos nombren un director de libertad y refundación. No necesariamente lo estamos pidiendo de aquí del hospital, pero que nos nombren un director. Ahorita solo está cerrada el área administrativa. ¿La parte médica está normal? Todo está normal. Solo es aquí porque nosotros estamos aquí esperando que se presente el nuevo director. ¿Su nombre va? María de Los Ángeles. Muchas gracias, doña María de Los Santos. Bueno, pueden observar televidentes a esta hora de la mañana. Este es el ambiente que se vive a lo interno del hospital San Felipe con esta pequeña protesta solo para el área administrativa. Para aclarar, la parte médica está totalmente normal. La población hondureña puede venir a recibir la respectiva atención médica. Lo que les podemos informar totalmente en directo de lo que se registra a esta hora de la mañana desde este centro asistencial junto a Isaac Alcerro. Con esta importante información nos vamos con la revista Café Caliente, que nos tiene también importante información para nuestros televidentes.